...ayuda a generar el clima. Atención, porque para mañana está prevista una jornada con lluvias, con una máxima de 14 grados y una mínima de 9 grados. A esta hora, el tránsito en la ciudad, podemos decir que está normal. Taxistas y remiseros levantaron el paro contra Uber, pero continúa en alerta. Hace una hora terminó la reunión en el cuarto piso de la municipalidad, en donde Pablo Farías recibió a los distintos gremios para tratar de calmar un poco esta situación. 48 horas es el plazo que han dado a taxistas y remiseros para que la situación se calme. En este tiempo confirmaron desde la municipalidad que cuando vean vehículos de Uber, van a poder levantar a los vehículos y sacarlos de circulación, justamente porque va a ser parte del transporte ilegal. Continúa en alerta, entonces, en la ciudad de Córdoba, pero a esta hora, está tranquilo. Oliva está, se ve que ha tenido un buen fin. Qué bueno. ¿Escuchaste a ustedes? Chava, estamos como bajando hasta ahora. Y la gente puede seguir llamando, hasta me cambia el tono de bodas. Me puedo un poco más relajado. Está una voz de... A mí me gusta cuando se hace relajar. Sí, vio cómo me hace bajar Oliva, es tremendo. Está llegando Armando Domínguez a la radio y le quiero decir que le acabo de robar un café de su oficina. Esto puede traer cola, escuchen. Pero yo le digo que necesitaba un café, así que me lo descuenta del suelo. Ahí está. ¿Alguien mensaje, Flavia? Por supuesto, Clau. Mira, el primero que vamos a leer tiene que ver con uno que llegó a nuestra aplicación Pulso FM 95.1, al mensajero de la radio. Buenas tardes, ¿cómo van capos? A su pregunta sobre el éxito, según mi experiencia personalmente, no creo en el éxito o la felicidad absoluta. De otra, nuestra vida sería muy aburrida. Siempre nos van a faltar cosas. El éxito es pelear la vida cada día. Valorar lo que tenés y sobre todo evitar a la gente que no suma. Un abrazo grande desde Santa Fe. Muy bien, la gente de Santa Fe. Mi amor, si decís eso, sos exitoso, discúlpame. Porque, aunque a mí me faltan cositas, pero yo hoy me siento exitosa. Es más, vine feliz a la radio hoy. Tengo tanto, tanto, diga. Hay tanto. Hay tanto para recibir. Siga, Flavia, siga, por favor. Flavia, me está riendo al aire, a un pico. No, no, por los mensajitos. Los mensajitos que van llegando. Llega, llega, llega. El éxito es personal. Lo dijeron, claro, y muy bien. Usted se ríe, ¿sabe por qué? Es malísimo. Yo sé, yo sé. ¿Por qué, por qué? Porque usted está como embalada con los mensajes. Porque es más fuerte que yo, yo interrumpo. Que Koki... No, no, son tantos, son tantos. Koki siempre le pone pasión. Koki es una apasionada de la vida. Sí, Koki es una apasionada. Es que, viste, que yo empiezo a hablar de mi éxito. Estoy feliz, yo me siento tan feliz. Ay, me hace acordar a tanta gente. Y hay gente que se pone tan feliz cuando uno es feliz. Y los que no, bueno, besito en la frente. Igual. Mira, para mí el éxito es cuando mis hijos me dan un beso y me dicen que me aman. Me encanta cocinar y cuando los que comen, cocinan, me dicen que les gustó. Me siento exitoso. El grande, el mejor, el más de los más es Darío, el taxista. Pero ese Darío está acomodado, siempre llama. Koki, ¿y Kami lo conoce? Sabía que siendo las 20, digamos. No sabe leer la hora, pero por favor. No, 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 porque vamos a decir por un minuto. Por favor. Las 20 teníamos un ganador. ¿Me puede decir, Flavia? Mira, justamente vamos a escucharla. Hola, Koki, chicos, equipo. Para mí el éxito es levantarme cada mañana y decir estoy viva, me siento viva. Le amo. Me quiero, me amo. Lo demás viene solo. Ganadora, exitosa, y sos tan exitosa que ganaste, mi amor. Flavia, usted realmente es una capa, ¿eh? Ese es así, el mensaje que llega, porque además cumplió la consigna de enviar audio. Es el primer audio, Silvia, 947, que se ganó, Clau. Y se ganó, esta señora o señorita, se ha ganado una merienda en La Pana, San Lorenzo 47. No, conmigo no, no. Conmigo no. Ya vamos a hablar con Giorgio y capaz que sea un interactivo. Un día Giorgio, un día yo. Pero bueno, mientras tanto, te cuento que te doy una muy buena noticia. En este caso podés aprender un oficio y obtener nuevas oportunidades laborales, porque FICDE lanzó su escuela de oficios en Nueva Córdoba. Y ahora tenés a tu alcance capacitaciones de excelencia en carpintería, cerrajería, gestión de la construcción, peluquería, barbería, diseño de indumentaria y muchas cosas más para que te dediques a lo que te gusta. La información completa la podés encontrar en www.ficde.org barra oficios o llamando al 0810-444-5203. Ya vamos a ir con mi querido amigo Giorgio Montagna que hoy tenemos para hablar de todo, de ropa, de lavar ropa, cómo lavar la ropa, etc. Pero antes, quiero leer unos mensajitos de Instagram que dicen, el éxito es logro, felicidad, progreso, familia unida y felicidad, nuevamente, salud, paz, Mariana 214. Después, el éxito para mí es la paz mental y mantener siempre unida la familia, lo demás es secundario, Dani. Para mí el éxito es superarse uno mismo, ya sea con pequeños logros, el paso a paso, la satisfacción de saber que lo he logrado es gracias al esfuerzo y rodeada de amor de mi familia. Y ¿saben qué? Le voy a dar una billetera de cuero a una de estas chicas de... ¡Ay, no me acuerdo el nombre! Bueno, soy la coqui. Favela de Favela de la Galería Muy Buena. La Galería Muy Buena, mi amigo Emilio, que nos sigue dando regalos. Dentro de la Galería Muy Buena tenemos Favela, que venden accesorios, todas cosas de cuero. Una billetera de cuero, Giorgio, imagínate. ¡Qué espectacular! Eterna, porque la billetera de cuero dice que se gasta hacer... ¡Eterna! ¡Eterna! ¡Eterna de cuero es eterna! Así que le vamos a dar la billetera a la billetera, le vamos a dar la billetera de cuero a Vani D.S. A ver, acá, Vanina280, que nos acaba de escribir por Instagram, le doy un like en este momento, que escribió a Pulso. Vanina280, ganaste la billetera de cuero. ¿Dónde se retira, Coqui? Se retira en Fonseca, iba a decir. Directamente en la Galería Muy Buena. Ah, no, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? En la Galería Muy Buena es en Favela. Vas, decís, soy Vanina280, la Coqui me regaló una billetera. Está tan eufórica usted. A ver, es su turno, Giorgio. A ver, ¿de qué vamos a elegir, Coqui? Vos sabés que después haces la pregunta vos que me hiciste en backstage y te la voy a responder. Sí, vamos a hacer una introducción. Dice, a la hora de lavar la ropa es necesario comprender que hay prendas que requieren de cuidados muy específicos para contribuir a su vida útil. O sea, una prenda puede ser exitosa también. Totalmente, o puede dejar de serlo simplemente por un mal lavado. A ver. Cuando vas a comprar una prenda de calidad, siempre todas las prendas, la mayoría son de calidad. Viste que no le damos mucha bolilla a mirar la etiqueta de adentro, esa etiqueta que dice adentro. Bueno, es indispensable que al momento de comprar primero mires eso. Mira qué buen dato. Me lo dijiste el otro día y me dijiste, Claudio, ni bien compres, mirá, si te hice caso y te... Es real lo que dices. Exacto. Primero por la etiqueta para ver la composición que tiene y el tipo de lavado y demás que tal vez vos estás acostumbrado, una persona te acostumbrado a poner todo en lavarropa, pero compras una prenda que no es de lavarropa y ahí es donde se te echa a perder la ropa y después decís, uy, fue el lavarropa, me salió mal la prenda. No, 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 hay que mirar eso. Aparte de las prendas, cuidado, cuando vas a comprar una prenda excelente, que vos te das cuenta que es excelente, siempre mirala por dentro, un blazer, un monstruo, porque en las terminaciones y en los hilos interno te das cuenta que si la prenda por fuera es buena. Si la cocina una de tu. Exactamente, quiere decir que ya es de mala calidad, inclusive hasta el material que han usado para... Claro, ves que tirás un hilito y se descoce la... Exactamente, tiene que tener su remallado, su doble costura, su forro y demás. Las etiquetas para el lavado, te las voy a hacer fácil, si no tenés ganas de ver etiqueta por etiqueta y usás lavarropa, que el 100% usa lavarropa, usa los ciclos cortos y con agua fría. Cualquier prenda sea, úsala con agua fría. ¿Qué pasa con el centrifugado, por ejemplo? El centrifugado también, miren ahora, más allá que lo vas a ver, hay programas para el centrifugado, pero si lo pones en estado favorito, que es el tuyo, que es un centrifugado leve, tanto en invierno como en verano, que no te la deja la ropa tan seca porque eso te la arruga. Y qué pasa, que muchas prendas, si tienen elastano, por ejemplo los jeans, todas esas prendas que tienen elasticidad, que tienen algo de laica, todo eso que tienen elastano. El elastano, si vos lo lavas con agua caliente, lo secás mal, o sea, lo metés a un centrifugado que sea muy fuerte, lo tendés y después encima lo planchas, el elastano se corta por dentro. Y ese es cuando, viste que tenés el jean, con la rodillita queda marcada, aunque no lo tengas puesto. Exacto, ¿por qué? Porque lo has planchado. Chicas, el jean, para las que no les gusta el planchado, uno soy yo acá, el jean jamás se plancha. Pero eso no es porque nos guste o no. Yo nunca plancho el jean. El jean no se plancha. Queda muy lindo así, sin planchar, ¿eh? Es que es una materia prima que es para no planchar. Aparte, George, ¿o viste que algunas la planchan con la raya al medio? No, por Dios, eso ya pasó. Pero además son elastilizados, entonces no tenés necesidad tampoco de plantar. No, no porque normalmente al tener elastina, una vez que lo pones al cuerpo, aparte, ustedes vieron que cuando vos lavas un jean que no tiene elastina, ¿no? ¿Que te cuesta ponerlo? Y a la media hora de uso... Estás tiradas. Ya estás tiradas. ¿Por qué? Porque, bueno, el calor corporal, eso hace que si lo planchado lo lavabas con agua caliente, la prenda se va a dilatar, agua fría. Y cuando salís de la ducha, que estás como... la piel está como húmeda y te querés ponerle jean y no te sube, ¿no? No, y no te va a subir nunca. Estás tirada. Para, y otra cosa, yo que pongo el lavarropa automático, pongo el lavado rápido, de 30 minutos. Sí, primero es lo mejor que podés hacer por dos motivos. Ahora, ¿para qué traen algunos...? Ay, Dios mío, lo que estoy viendo entero. Bueno. ¿Para qué traen agua caliente, los lavarropas, si no hay que lavar con agua caliente? El agua caliente es para lavar ropa de cama o ropa de baño. Ah, ahí dijiste un tema clave. Explícame quién... bueno, conozco gente que planchan la sábana. Yo conozco. Yo conozco. Yo conozco mucha gente que planchan la sábana. Digo la verdad, tengo una tía mía que me la plancha cuando voy a Europa y digo yo, es un placer. Pero yo no lo hago en mi casa porque no tengo miedo. Yo plancho la de arriba porque la del elástico me es... Yo les voy a contar un secreto. Yo no uso sábana en invierno, la de arriba. Uso la de abajo y la de arriba no porque uso una colchita de peludita y la sábana está fría en invierno. Entonces te metes a la cama. Ahora, cuando no uso sábana de arriba me meto y está el plush ahí calentito y no uso sábana de arriba. No, pero la... Bueno, es verdad. El pluco no falla. Y terminas toda sudada porque claro, el calor aún sin sábana. Y en verano lo único que uso es sábana porque la sábana protege los piecitos. En todo sentido. ¿Cómo dice Coqui? Perdón. Un sábana, nada más que sábana. Estés ubicada. ¿Cómo dice? Dice así, Coqui. Duerme desnuda. Es un calor. Me hace un calor, unos sofocones, claro, menos pausa. Bueno, y lo último para colgar la ropa. No, no, es playa ese, es playa ese. Normalmente cuando vas a colgar tenés muy poco espacio, no tenés la zona. Otro tema, te quiero consultar. Yo tengo el tendedero ese con los fierritos. Que hasta ahora tengo uno que no se le ha despegado ningún fierrito. ¿Viste que se desuelta? Se desuelta uno y se desuelta todo. Y bueno, y cuelgo la ropa blanca, le digo a la gente, me ha pasado. Cuelgo la ropa blanca en un solo fierrito, la he puesto al sol y ha quedado como una marquita amarilla. Y porque normalmente, seguramente has usado un producto para blanquear, no has enjuagado bien y al sol la ropa blanca siempre se marca. Para que no te pase eso y también es una cuestión de espacio. El mismo tendedero ese que tiene un metro por ochenta, que no es más que eso, es decir, no tengo otro lugar. Todo lo que pongas en tres tendederos, eso lo usas en uno, en percha. Todo en percha. ¿Es verdad? Muy bien, Giorgio. El que sabe, entra a mi casa y tengo en la cocina, tengo el lavarropa de tenero y tengo perchas colgadas con los vestiditos y todo. Todo en percha. Giorgio se ríe hasta cuando habla del tendedero. Qué cosa gracia, porque él está siempre positivo. Pero usted fue a la casa de don Giorgio. No. Ya vamos a ir, vamos a ir, vamos a hacer una... Pero es impecable cuando usted entra y ve la ropa como está colgada. Yo no puedo invitarlos a la mía, entonces. Porque vos entras a mi casa y tenés en la cocina, que hay que cocinar, tenés la ropa recién. En la pieza, el toallón que recita a mí no va añarme mojado. Pero sus vestiditos son así, chiquitos. Son como trapitos los míos. Son como de Barbie. Y los zapatos todos desparramados en el piso, los estoy esquivando. Me vio ayer con Lizzy. La vi, la vi. La verdad que yo tendría que sacarle un diploma de la escuela de Giorgio Montagne y dárselo, porque caminar con un zapato extremadamente grande, con uno más chico, te la bancás y la caminás de una. Ahora, ponerse un zapato 44 cuando sos 37 y caminar como caminó, hay que sacarse... Chapó, ¿eh? Claro, y ahí subí a mis redes el video donde Lizzy, que es tan generosa, tan humilde, tan... O sea, todo, tan todo. Amo a Lizzy, quiero trabajar con ella. Dios me lo permita algún día en una obra, teatro, lo que sea. Y me dice, esas sandalias, qué divina. Y me da esos socotrongos de zapatos, que eran dos canoas, yo la amé. Y tenía que hacer como fuerza para no caerme, tropezarme. Me sobraba un monoambiente, me decía. Sí, 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 le sobraba como para poner medio pie suyo más. Qué impronta que tiene esa Lizzy. Y a Lizzy le hacen el zapatito a medio, ella siempre impecable. La vieron detrás de cámara, ella maquillándose, peinándose. No, la verdad... Una diosa. Una diva, de verdad, humildad. Yo creo que ella sí es una demostración de lo que es el éxito, porque ha crecido, crecido, la gente la ama. Y la verdad que, bueno, lo hice público en las redes. Su humildad no tiene límite. Y se acuerdan que nos contó en la nota que le dicen, que le queda pendiente hacer cine. Y se lo merece, y desde acá le mandamos la mejor energía. Le mandamos la mejor energía, y como vos recién decías, te gustaría trabajar con Lizzy. Y otras cosas más, dijiste, por ejemplo, que querías hablar con él, con el Juan, con quien extrañamos tanto con nuestro querido. No te la puedo pedir. Lo tenemos al aire. Andy, ¿a quién le importa? Hola, Andy. No, bueno, no, pero estaba Lizzy. Andy, ¿no estarás con Lizzy vos? ¿A quién le importa, digamos, esa llamada? ¿Cómo haces? ¿No estarás haciendo cuchara con Lizzy, desubicado? No, ojalá. No, porque Lizzy me dijo, ay, ese Andy que tiene esa naricita prominente, me dijo. ¿Estaba enamorada? Prominente, prominente. No, chico, bueno, solo después va a estar chica y chico. No, gracias, porque con Giorgio acá estamos, ¿sabes? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor Andy? Acá tenemos a Giorgio, a Cóndor y a Flavia. Yo le voy a decir una cosa, por lo menos si va a salir al aire, hágase la enfermo, caradura. Tocé, tocé, Andy, tenés que tosar. Tocé, tocé. Está costado. ¿Qué tiene puesto, Andy? A ver. No, mira, tengo puesto media. Ay. Un jogging a tono con la remera que tengo puesta. Un jogging. Un busito, porque lo que me pasa es que tome frío, señores. Ay, no destaparon. Mira, mira, ahora habla, se hace la enfermo con la gargantita tomada. ¿De qué color es el jogging está? No, ¿de qué color gris? Todo gris. Todo gris está. ¿Y tiene puesto calzoncillo, ropa interior? Sí, el calzoncillo creo que también es azul. Ah, azul. Bueno, ¿cómo es el dentro de los pedidos? ¿Algún le entrancia para compartir? El calzoncillo tiene algún huequito, porque lo tenemos a Giorgio Montagna, que tiene algún huequito, alguna frenada. No, no, hoy está bien, está todo combinado. Ah. ¿Y está esperando alguien que le prepare un tecito y le pongan el termómetro bajo el brazo? No, estaría, estaría bueno ahí. Ya, claro, si no tiene... Andy, si no tiene calzoncillo roto, si está todo combinado y todo, es porque seguramente una enfermera está esperando. Si no, estaría en un estado calamitoso. ¿Tiene perfume o tiene olor a que está haciendo reposo, olor a podrido en la cama? Si no, te mandamos a Camila para allá que te asista. No, pero bien, 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 reposo no. Hoy, mañana es el reposo, hoy vino un médico a casa y... Y bueno. O sea, está cual Ricky Martin con fiebre. No se imagina... Sí, lo que pasa... No, fuera de broma, tuvimos un torneo relámpago de fútbol en lo que fue el viernes y el sábado, y me tocó ir a cubrir el sábado, todo el sábado. Y nada, me agarró mucho, digamos, a ver, no es para tomarse los hinchas de talleres que te digan, pero me agarró mucho, en el que empezaba muy frío, y eso fue más temprano, fue mucho cambio de temperatura. Andy, cálmese un poco, porque se la pasó en todas las redes, hablando y hablando, estaba tan feliz que parecía chico nuevo, con juguete prestado. Sí, fue una... ¿Logró la nota del Cholo, que no le daba la nota al Cholo? No, no, vos sabés que no la conseguí, estuvo más piola, estuvo más piola, pero no, no, no me... Tampoco se la pedí, sinceramente. No te la puedo vivir, lo tuviste al frente y no se la pediste, vos me estás cargando. El tren pasa una sola vez, Andy, era el día de la despedida. Andy siempre le agarra el miedo, o habla cuando no tiene que hablar, o no pide las cosas cuando las tiene que pedir. ¿Qué le pasa, Andy? Andy... Pero le saqué jugadores históricos de talleres, cachabachos forlanes, tuvieron los militos, bueno, muchos famosos, la verdad que muy hermosos, y la verdad que... en una situación ustedes que hablan del éxito... Sí, sí, espere, 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 porque yo leí sus redes, para que vea que yo me informo de la gente que trabaja a mi lado. Y vi sus redes, y leí mucha felicidad de parte suya, de poder compartir ese momento, ahí en el estadio, en el Chato Carreras, cuénteme, a ver de su éxito, ¿cómo se siente usted hoy, trabajando a mi lado? ¡Opa! Y tocó el éxito. ¿Qué le haces en respuesta? Como usted recién decía, Lizzy, la verdad que la humildad que tienen, bueno, cada uno de ustedes, a mí esto está llamándome, para saber cómo hacer, porque en realidad es eso, ¿no? Me imagino... Lo llamamos para llenar el programa. Claro. No tenemos contenido. Tuviste ser. Me he imaginado. No, la verdad que, bueno, esta llamada y demás, y preguntarme cómo estaba, la verdad que... No nos interesa. Tenemos que vernos a laburar, Andy. Esa es la verdad. ¿Usted se siente exitoso, Andy? Sí. La verdad que este mes me ha pasado muchas cosas que me está haciendo replantear en el buen sentido. ¿Qué cosas está replanteando? Sí. No, replantearme si el éxito es merecido o injusto hacia mi persona. Pero, por favor, ¿qué era así? Usted merece el éxito en la persona. No, no. No, yo estuve viendo, yo soy muy detallista, estuve viendo sus historias y la verdad, Andy, es una persona, primero que es muy buen compañero y muy querido por la gente. ¡No, mentira! Tiene un concepto y una idea de las familias. A mí me gusta, me gusta un par de fotos que vi acompañado de la familia y de los amigos y eso habla muy bien, aparte de tomar el Fernet y decir buen provecho, de cómo es él como persona. Así que, Andy, vos sabés que yo te llamé el otro día, quise hablar con vos, después hablamos y me di cuenta cuando escuchabas qué clase de compañero tenemos al lado. Así que, para mí, 10 puntos. Muchas gracias. El éxito creo que es todo eso. La verdad que, sinceramente, está llamando que para muchos que le importa hablar con Andy Suárez. Es un texto hacia mí. ¡Señor Andy! Nos estamos riendo, carcajada, pero no de usted, porque nos pone sonido de inodoro, eructo. A vos te eructo. No, todo. No te lo puedo pedir. Porque está en francia. Una despedida en vivo, chicos. ¿Quieren estar diciendo algo? ¿Están tratando de decirme algo? Sí, ¿sabés que lo decimos a Andy? Queremos decir que lo extrañamos y que se recupere y que si hoy tiene una enfermera, bien, que hace, lo envidiamos, disfrute, pero mañana lo queremos aquí en el piso, si no, nos pisa más acá. Andy, le mandamos a Camila, si no. Andy, ¿sabés lo que te queremos decir? Basta. Ningún problema. 18 a las 20. Camila, ¿no le gusta Andy a usted? ¿Cómo que no? ¿Quiere ir a ser enfermera? Bueno, mi amor, vaya, vaya, que le tomen la temperatura. Te queremos Andy. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Basta.